¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Aérea, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Ada Sagaglia, CEO de esta casa, Chef Executive Officer, está transmitiendo en vivo y en directo para la Expo Amsterdam and Netherlands. Expo Amsterdam y Países Bajos. Es para nosotros un placer en este día tan especial. Realmente, no solamente porque es el principio de la primavera para uno de los hemisferios y para el otro hemisferio, o sea, nosotros, el hemisferio norte, es otoño, sino también, por ser este, el Día Internacional de la Paz. Y por ser el Día Internacional de la Paz voy a comenzar primeramente y rápidamente con un pequeño poema. En el fuelle rechinaban los fuegos, el oro se templa en la fragua, las tenazas se alargan hacia él y por maduro que sea, se transforma y amalgama. La fragua de los gitanos va desgranándose de las sombras y se demuestra en ella la experiencia, el talento y también hasta el compromiso de un Lorca. El arte de lo útil o lo bello va adquiriendo su forma y el danzar de una pluma, una canción, un dibujo va dejando huellas y voces y gloria. Así, así se transforma una pintura, una canción, un poema, en líneas que van haciendo la historia. Así se hacen los grandes, levantando sus voces contra los que imponen sus caprichos y de ellos se van a gloria. Así se levantó la reina Guadilla contra la opinión de los romanos. Así se levantó Hipatia en Grecia contra los hombres malos. Así se levantaron nuestros héroes de la independencia. Así se levantaron escritores, escritores, doctores, doctoras, amas de casa, cuidadores, maestros, maestras y en realidad todos, todos en el mundo. Así se levantan contra la opresión para que reine la justicia, la libertad y no el libertinaje. Y que sea la paz en todo el universo la que deje su linaje. Y así, así comenzamos en este Día Internacional de la Paz. Comprobado está que la educación es el medio principal para construir una cultura de paz. Por lo que, en el día de hoy, se representa particularmente con una paloma volando sobre un libro. Pero también debo decirles que antes de ser declarado este Día como Día de la Paz, nosotros ya teníamos la grulla de la paz sobre el libro. Este es el logo de nuestra casa, la grulla de paz sobre el libro. Porque si no se educa para la paz, la paz no puede ser lograda. Ya desde hace 42 años, en nuestro escudo, ya éramos conscientes que se debía educar para la paz. El libro representa no solo a los escritores, sino también representa la educación, educar para la paz. Y así comenzamos artistas, así comenzamos escritores de todo el mundo a educar para la paz. Y es por esa razón que somos el único, el único colectivo en todo el mundo que tiene la grulla. Y el libro, y representa al universo y al planeta, en general. Ahora bien, cuando fue declarado este Día de la Paz, ya estaba latente en nuestros corazones, desde tiempos remotos, ancestrales. Porque ya la grulla figuraba en los primeros evangelios de Kells, en las pinturas, y por supuesto, desde el comienzo de los tiempos, en nuestro corazón. Es por eso que aquí estamos reunidos, para elevar nuestras voces pidiendo la paz. Nosotros simbolizamos también las Naciones Unidas, porque aquí estamos los embajadores representando a cada una de nuestras naciones, y también pregonando por la paz. Hace recientemente, se conmemoró el vigésimo quinto aniversario, o sea, 25 años aniversario de la adopción del programa Declaración y Programación de Acción sobre una Cultura de Paz de la UNESCO, del Organismo de las Naciones Unidas por la Cultura, la Ciencia y la Paz. Sabemos que muchas personas no aceptarán esta cultura de paz, y elegirán la ofensa u otros caminos, pero siempre por separados, se irá trabajando igual con ellos, entablando un diálogo, el diálogo que tanto cuesta aún. Igual, muchos cerrarán sus oídos, sus ojos, sus corazones, ante la paz. Por eso es necesario fomentar la colaboración, la comprensión mutua entre nuestros países, el entendimiento, el diálogo, el respeto por la vida, los derechos humanos, las libertades, promocionando la no violencia, la justicia, la democracia, la tolerancia, la solidaridad en todos los niveles de la sociedad y en todas las naciones del mundo. Ningún organismo es perfecto, lo sabemos. La humanidad no es perfecta, pero al unirnos todos, al unirnos todos con el bien común de la paz, hemos comenzado a caminar, hemos comenzado la búsqueda, hemos comenzado la educación por la paz. Y así como consta, en las Naciones Unidas, así como ellas, Unidas, declaraba que las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es allí, en las mentes de esos hombres, donde también la defensa de la paz debe ser construida. Por eso nosotros bregamos por la educación y siempre ha sido para nosotros la educación el medio de comunicarnos con el mundo. Hace ya 42 años atrás, antes de que existiera el Día Internacional de la Paz. Es así que hoy, en todo el mundo, se impulsa este día, para que la paz se logre en la vida misma. Y es por esta razón que nosotros lo sellan. Hoy estamos aquí, educando por la paz, compartiendo recortes de nuestras culturas, porque todos no podemos contarles, pero es la única manera de que el otro logre amar, entender, comprender nuestra cultura, porque no se ama lo que no se conoce, lo que no se entiende y lo que no se comparte. Por eso, demos comienzo al programa de hoy, compartiendo parte de nuestras culturas en el Día Internacional de la Paz. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Y así, comenzamos con nuestra primera embajadora, dándole gracias a Rocío y a Sergio, que le han permitido ingresar en este orden. Con ustedes, entonces, desde Chile, nuestra embajadora cultural y corresponsal, Elba David Catalán, embajadora de Paz, de Casa Ella. Adelante. Gracias, Adita. Un saludo para todas en el Día Internacional, decidido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el año 2001. Bueno, hoy les hablaré de una ciudad que algunos de ustedes la conocen. es Viña del Mar. Viña del Mar, una ciudad en la quinta región, con una población de 326.759 habitantes, esta información es del año 2017, con una superficie de 121 kilómetros cuadrados. La ciudad es famosa por sus atractivos turísticos, de nivel internacional. Es una ciudad costera que se emplazó en la Sotrora, donde fueron las dos haciendas más conocidas colonialmente, y comenzó a elegirse como ciudad a fines del siglo XIX. También podemos destacar que se construyó como un balneario famoso. La importancia que le han dado sus autoridades a las universidades se destaca por tener 12 universidades, entre las cuales podemos destacar la Iberoamericana, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de las Américas, Universidad Viña del Mar, Santa María, Gabriela Mischal, la Universidad Católica, la Universidad de Chile. Te imparten todas las carreras de lo que te puedas imaginar en la zona. Viña del Mar, como les decía, es una ciudad turística costera ubicada en noroeste de la capital Santiago de Chile, conocida por sus jardines y sus playas y su enorme cantidad de altos edificios. Existe un parque, que es el Parque de la Quinta Vergara, donde se encuentra el anfiteatro llamado Quinta Vergara, donde han pasado grandes artistas conocidos por todos nosotros, como Adamo, Sandro, Rafael, Rayconi, etc. Qué sé yo, los últimos que estuvieron, ¿cierto? Andrea Bocelli, y bueno, podría nombrar innumerable porque son muchos años de este festival conocido como Festival de Viña del Mar. Dentro de esta Quinta Vergara conocemos el Palacio Vergara de comienzo del siglo XX, el Museo Lequín, que exhibe importantes obras de arte, tanto de pintura como obras maravillosas realizadas en mármol. El museo, también existe el Museo Arqueológico Francisco Funk, que lo creó un médico alemán que estuvo mucho atractivo por la parte étnica de nuestro país y recorrió el país recibiendo esculturas, etc. Tiene el único escultura un moai en su entrada, que es el único que existe en el continente, traído desde Rapa Nui. Lo otro que podemos destacar, conocido el reloj de flores, que se encuentra en los faldeos del Cerro Castillo, es un reloj ajardinado. Por otro lado, de Viña del Mar, posee aproximadamente 13 playas, entre las que podemos destacar, Caleta Barca, Acapulco, Playa Blanca, Riñaca, y las playas del deporte. Conocer los panacios, que son todos museos, es realmente una riqueza cultural para la zona y para todos los turistas. Visitar el Casino de Viña del Mar, en general, es una ciudad turística por excelencia. Tiene demasiados restaurantes en la orilla de la costa para disfrutar de mariscos, pescado y carne, y cafés por doquier. Todos los años, también el primer domingo de febrero, se corre el derbi, que es una carrera hípica chilena del Grupo 1, disputada siempre, siempre en el Sporting, que es una carrera de caballo de 2.400 metros, famosa, porque también antiguamente se invitaba a otros países a participar de esta carrera internacional. La historia de Viña del Mar, como les decía anteriormente, se inicia con la llegada de los conquistadores y la división del Valle de Peuco en las dos grandes asietas, que son las Siete Hermanas, llamadas así por las Siete Colinas, que se ubican entre el Cerro Castillo y el Cerro Varón y la de Viña del Mar, denominada así por los viñedos plantados en los terrenos que hoy ocupa el famoso Palacio Rioja. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí y quiero compartir un poema de la paz con ustedes e invitarlos cuando quieran venir. Tienen vuestra casa y Viña del Mar está a 15 minutos. Rocío puede contarles que lo vivió, recorrió Viña del Mar, los museos y los grandes parques hermosos que tiene la zona. Y quiero compartir un poema de la paz y ojalá, así como las Naciones Unidas crea este llamado a la paz desde el año 2001 recientemente, ojalá influya en las guerras que están ocasionando y tanto fragelo en el mundo en este minuto. Dice, la paz no se puede dormir, que despierte e ilumine su travesía por caminos sin fronteras, derribando muros y fortalezas, de ti depende, hombre, despertada la esperanza, no nos detengamos y construyamos las simientes por la paz. Que la luz ilumine esa travesía. Desde tu alma lleguemos a todos los rincones del mundo con nuestros poemas, nuestras letras y nuestras voces. Que los gobernantes y la sensibilidad de los seres humanos, que no exista más llanto ni lamento de niños enlacelados por el hambre, que la pase a una cascada de esperanza para los pueblos afligidos y oprimidos y perdure por una eternidad entre ellos. Que nuestros sueños no naufraguen en el tiempo, incesante unamos nuestras manos, sin importar el color de nuestra piel, en una constante ilusión de nuestros deseos por la paz, voces que derriben odios y diferencia entre los hombres, que germine la semilla del entendimiento, la tolerancia, los acuerdos, la justicia. Pon tú la semilla de la paz, que florezca con fuertes latidos en el corazón de los hombres, la paz, que emane nuestra sílaba y formemos versos de amor, cantemos al mundo nuestra poesía, todo lo bello que nos da la vida, con fuerza clamemos la paz y la hermandad entre los hombres en un solo anhelo, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los que vendrán. Paz para todos ustedes desde la casa EYAM y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Gracias, Adita. Gracias por esta oportunidad. Elvita, dice mi secretaria si nos das permiso para pasar las fotos bellísimas de Viña del Mar que nos has compartido por interno. Por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, con tu permiso las vamos a pasar ya desde, obviamente, desde todo el staff te manda un saludo y realmente quiero felicitarte porque están también festejando las fiestas patrias de Chile. Así que bueno, un abrazo de todos nosotros y por supuesto el staff que también ya se está uniendo con los corazones. Ahí ya se ven que se está uniendo con los corazones y viéndote también su cariño. Muchas gracias, Elvita. Gracias, Adita. Y vamos entonces con el permiso de Elvita. Otro enorme para ti, para tu familia y vamos a pasar las fotos que nos mandó Elvita. Ay, la verdad que son Castillo Wolf. Tapa de libro dice acá el ilustrador, miren qué belleza. Es el Muelle Vergara. Una hermosura. Seguimos pasando un poquito más con el permiso de Elvita. El Palacio Rioja, Palacio Rioja. Una belleza, la verdad, muy muy bonito. Hay mucho palacio en Vila. Ahí está el Museo Juan y está el Muay de Rapanui que es el único que está en el continente. Es increíble, Elvita, la altura que tiene. Yo lo conocí por primera vez en el Museo de Londres. Vi el Muay a la entrada. Es increíble. Ese es el Palacio Carrasco creado en 1906 después del terremoto grande que hubo. Tremendo, la verdad. Y una belleza ¿este palacio es? Ese es el Palacio Carrasco. Muchos de los palacios como ese y el Palacio Rioja fue construido por Azancot. Ese es el casino de Viña del Mar. Muy bonito. Fue construido, nos decías, perdón, el Palacio. En 1906 por Azancot, un portugués asentado en París y bueno, hizo réplica de muchos de los museos de Francia y todos los muebles y todos los cubiertos son traídos desde Europa. Esa es una vista del Palacio de arriba, del Cerro Castillo. Es una vista hermosa donde se ven los puentes porque nos cruza un río que se llama Marga Marga, Viña del Mar que desomboca en el mar, en el Pacífico. Una belleza. La verdad, muy, muy bonito. Gracias por permitirnos mostrar todas estas fotos, por estar con nosotros. Gracias también a Sergio y a Rocío también. Gracias a ustedes. Así que un beso enorme para toda su familia. Bueno, y viva Chile, claro que sí. No he saludado todavía a la audiencia, así que mi perdón. Un beso enorme a la audiencia. Sal, la cena. Se está quejando porque había muchos más por entrar. Así que dice que si alguno sale no va a poder entrar porque va a entrar otro en su lugar así que no se quieren mover de así. Están mandando saludos a Chile, están mandando saludos a Guatemala, están mandando saludos a México. Dice que todos ellos en Centroamérica están festejando la independencia también. Así que que les mandemos un beso grande a todos y feliz día. Muy bien. Uy, hoy realmente es un día muy importante para todos porque aparte de ser declarado el Día Internacional de la Paz que realmente que tantas naciones estén festejando su independencia y en paz es un orgullo para todos nosotros realmente. Muchas gracias. Un beso enorme. y seguimos viajando y ahora desde Chile nos vamos al país hermano de Chile, claro, a mi querida Argentina que le mando un beso enorme, feliz día de la primavera del estudiante también y lo hacemos de la mano de nuestro embajador cultural, también embajador de paz y Anancara también como Elvita, Sergio, Nigrovante, Javier Roda, adelante, que se le queda el wifi, esperemos poder retenerlo. Muchas gracias, muchas gracias, Elvita, muchas gracias por esa información tan hermosa. Este palacio que mostraste es muy parecido al palacio que les voy a mostrar uno de los pocos palaces que están en mi red precisamente en la provincia donde yo vivo, sobre todo en la ciudad de Cipollet y Péus tiene una gran historia, el apellido ilustre y hoy forma parte de la Universidad de Ciencias de la Educación y tanto que estaban hablando de la educación y de la paz hoy es no por nada que un palacio ilustre sea considerado hoy un patrimonio y formando parte de la biblioteca de la Universidad de acá de la ciudad de la Universidad de Comahue es un orgullo. Bueno, hoy yo les tengo preparado hablar sobre el genocidio armenio que hizo de la colectividad armenia la comunidad armenia compartimos con tantas comunidades dentro de Argentina que la verdad también es un orgullo que llevamos en paz tantas colectividades y tantas comunidades y la verdad es el 24 de abril hola y te escuchamos y te escuchamos bueno decía que el 24 de abril es el día de la acción por la tolerancia y el respeto entre los purendos y entre 1915 y 1923 es cuando el pueblo armenio sufrió el peor de los genocidios el peor de las atrocidades y bueno en 2006 surge esta sanción de la ley número 26199 y esta fecha es un llamado a la reflexión sobre la importancia también se considera el 24 de abril de 1915 conmemorando esa fecha y ese año como el inicio de esta tragedia cuando en Estambul se lleva a cabo el secuestro y asesinato de líderes comunitarios armenios incluyendo religiosos políticos intelectuales personalidades destacadas y en 1948 la organización de las Naciones Unidas sanciona la convención para la prevención y sanción del delito del genocidio y un documento internacional que tipifica el crimen del genocidio a partir de los estudios que recopila un abogado llamado Rafael Lentín y este hombre es el que recopila toda la historia y todos los documentos que estaban distribuidos repartidos y algunos incluso silenciados y ocultos y en 1967 se crea en Armenia un monumento un memorial que se llama la fortaleza de las golondrinas si la producción si la secretaria de esta teatralia tiene fotografías a mano la podría mostrar tiene forma de pirámide se llama la fortaleza de las golondrinas en la ciudad de Eban capital de Armenia y está compuesta tiene 44 metros de altura y representa el conocimiento de la nación armenia 12 estelas agrupadas en un círculo que resguarda a una profundidad de un metro y medio la llama un inferno signo signo de duelo y un muro en el que están inscritos los nombres de los principales pueblos afectados por este fenocilio en Argentina la comunidad armenia ha liderado refuerzos esfuerzos para mantener viva la memoria de las víctimas y con la construcción de numerosos memoriales y monumentos en todo el país desde 1998 desde hace poco desde el 2013 aproximadamente un poco antes 2012 ya las universidades conmemoran están las jornadas la Universidad Nacional del Comahue aquí en la provincia de Neuquén y toda la educación del Alto Valle conmemora este momento conjuntamente el genocidio hermeño estos espacios en Argentina rotorsionados en varias provincias como bien dije monumentos memoriales placas están en las plazoletas a monte a la edad de Buenos Aires y en el memorial no me olvides no hay que también dejar de destacarlo que está en Rosario provincia de Santa Fe y son testimonios tangibles del compromiso argentino en la lucha contra la violencia política y religiosa ahí la secretaria nos mandó la foto del monumento de las golondrinas que se encuentra en Armenia y bueno la verdad esto es lo que tenía preparado para hoy y para cerrar no tengo un poema a mano pero sí les dejo un mensaje unas palabras un mensaje de paz sí por favor quiero destacar lo importante que han dicho los que han pasado hasta ahora vos que hablaste Ada y Herba también porque está comunicado que es lo que es la educación y está porque sin educación no podemos tener paz la paz comienza mediante una base pedagógica educativa desde la casa hacia luego otros espacios y entornos educativos que desde niños vamos a ir avanzando y por eso es importantísimo la educación como base como pilar para sostener la paz en todo el mundo no hay paz sin educación y cuando hablamos de paz también tenemos que destacar que es sin armas así es así es Sergio se nos congeló justito cuando estaba terminando de dejarnos su mensaje Sergio pero bueno Sergio realmente llegaron tus palabras así que muchísimas gracias de parte de todos nosotros sabemos que hay problemas en su wifi pero al menos el wifi se portó bien y lo dejó exponer y terminar su mensaje así que un beso enorme muchísimas gracias y ahora desde Argentina nos vamos a México con nuestra bacadora cultural Rocío Galicia Arriaga adelante Rocío y por supuesto festejando también la independencia de México así que queremos saludar al país hermano muchísimas gracias adelante Rocío hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás Rocío? bienvenida aquí que se anda cayendo la diadema qué hermosa porque sabemos que están con todos los festejos o sea claro y ya casi a finales del mes bueno mi tema es ¿por qué México festeja todo el mes de septiembre como septiembre mes de la patria muy bien pues desde 1966 cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz decretó que este mes sería para conmemorar la independencia del país pero esta tradición se remonta a mil ochocientos veinticinco cuando el congreso mexicano establece el dieciséis de septiembre como el día de la independencia nacional la primer constitución fue en mil ochocientos veinticuatro acuérdense que la independencia se lleva a cabo en mil ochocientos veintiuno bueno y entonces este el dieciséis de septiembre de mil ochocientos diez recordando a don Miguel Hidalgo y Costilla como un sacerdote católico que lanza el grito de dolores y el llamado a la independencia marca el inicio contra España en mil novecientos sesenta y seis el gobierno decide ampliar estas celebraciones declarando a septiembre mes de la patria para conmemorar la independencia fomentar patriotismo unidad nacional promover cultura y la historia mexicana y durante este mes se realizan diversas actividades y eventos como ahorita que que el día primero se lleva a cabo el último informe si es que va a haber un cambio de presidente ahorita fue de de nuestro presidente que sale eh y va a entrar en primero de octubre que que ya va a ser también dice histórico histórico porque por primera vez una mujer será la presidenta de México Claudia Chembo y y se declara verdad como otro día histórico durante el mes de la patria se realizan diversas actividades y eventos en todo el país desfilos militares civiles conciertos espectáculos culturales exposiciones y ferias artesanales ceremonias cívicas actos oficiales y el mes de la patria es una oportunidad para que los mexicanos reflexionen sobre su historia sus raíces su identidad su futuro para que los extranjeros conozcan mejor la rica cultura y tradiciones de nuestro México y ya este anteriormente había mandado promocionales verdad de del cómo se festeja aquí el folclor sobre los los tres colores y y todo eso verdad nuestra bandera como símbolo patrio entonces voy a pues culminar mi presentación con una poesía en aras de libertad un puñado de valientes encabezados por el cura hidalgo contra la opresión lucharon estos héroes valientes once años de lucha muchas cabezas rodaron y en la lóndiga de granaditas parezcan miento estas colgaron pero otros curas siguieron su ejemplo rompiendo las cadenas de la esclavitud don José María Morelos y Pavón Mariano Matamoros cura de Jantetelco dieron su vida por nuestra nación el abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero fue decisivo primero para dar fin a este conflicto el congreso de Chilpancingo Guerrero sentimientos de la nación que dio origen a nuestra bandera y a nuestra constitución los tres colores nacionales de la bandera tricolor verde blanco y colorado de mi México con honor el águila al centro como escudo nacional viva México y sus héroes de este mi país sensacional y tenía otra poesía si puedo leerla por favor adelante si bueno dice mi patria México raíz y proyección por sus raíces históricas México es llamado Estados Unidos Mexicanos en la colonia que se llamaba Nueva España antigua y grandiosa Tenochtitlán con 32 estados sin igual poseedora de muchas culturas vestigios arqueológicos murales esculturas recuerdo de nuestros ancestros grandiosos patrimonio de la humanidad como la pirámide de Chichen Itza en Yucatán una de las siete maravillas mundial con sus cenotes senderismo caminaremos con optimismo como caminaron hasta acá las siete tribus nahuatlacas que vinieron de Aztlán lugar del color de las garzas o tierras congeladas por las glaciaciones el estrecho de Bering hoy por primera vez en recuperaciones por nuestros recursos naturales y sus posiciones que empresas transnacionales trabajan sin restricciones se han estado recuperando con este gobierno y sus transformaciones pero la oposición sigue con difamaciones México el ombligo del mundo y de la luna tiene historia propia no es robada ni impuesta pues raíces aztecas nahuatlacas fluidas temidas razas dominantes pero hoy opacadas con muros y boyas flotantes país con playas bosques selva infraestructura hotelaria tierra del mariachi chinelos para chicos viejitos o huehues guelaguetza y sus muchos placeres comida como el cabrito la birria el pozole langostas langostinos camarones y mole tamales y delicioso atole mares gritos ríos lagos lagunas cascadas frutos ricos y verduras raras deliciosas y sanas su proyección no ser vasallo de nadie ser autosuficiente con un gobierno valiente enfrentándose al gigante la corrupción y el engaño cada día en el mundo subiendo peldaños sanando y recuperando los daños rescatando el poder adquisitivo de la moneda y resaltando sus logros en la tierra el campo sin hacer guerras reforzando el nacionalismo recordando nuestras raíces y el don de mando mi perdido de antaño realizando nuestra riqueza en literatura escritores de gran altura como Octavio Paz Juana de Asbaje y miles de más poetas artistas danzantes oradores cantantes pintores artísticos y plásticos como Diego Rivera Frida Kahlo José Clemente Orozco Siqueiros símbolos como el águila posada en un nopal devorando a su serpiente del mal y de la sabiduría ancestral la bandera tricolor que se porta con honor el himno nacional que se canta sin igual es el festival cervantino en Guanajuato colonial maravillas que no alcanzaría el papel para mostrar solo este pedacito de escrito para que nos visites y conozcas a mi pueblo bonito gracias bien Rocío excelente muy bien descrito todo precioso y la verdad que la parte en que nombrabas las comidas ya nos dio hambre a todos en este horario hasta el pozol dice acá el sonidista quería ir a probar el pozol claro bueno le sumo cuando usted vaya nos lleva a todo el equipo esta vez le toca a usted claro porque con todo lo que ha descrito realmente Rocío maravillosamente da ganas de hacer la valija de ir a México claro a festejar junto a todos ustedes este mes extraordinario de la independencia y que en una tertulia les presenté el mole les sale riquísimo el mole si yo me acuerdo se me hace agua la boca mil disculpas pero ay que ganadera probarlo a mi me encanta de verdad me encanta ir a todos los restaurantes mexicanos que encuentro acá en Dublín y he visitado a casi todos y me encanta me encanta los tacos me siento y nadie me saca y ahí en Taxco con Ali probé el mole de rosas de rosas exquisito mole de rosas exquisito ahí con Ali en Taxco que delicia por favor hay que ir entonces hay que ir muy bien la verdad excelente embajadora de México este aplauso enorme es para ti muchísimas gracias y este beso también de todos nosotros muy bien y ahora vamos a seguir viajando claro que sí y ahora les voy a presentar entonces desde Argentina ay mira el staff te manda corazones Rocío ahí está y les voy a presentar desde Argentina a nuestra administradora de letras y artes y me refiero a Mieta Felisa Venegas adelante ahí están todas enviándoles saludos a Mirta que también tenía problemas les cuento de internet así que bueno esperemos que el viento se porte bien y nos deje tenerla juntas a nosotros en este momento creo que hay un sismo ¿y hay un? un sismo porque ay esperemos que todo esté bien si no no es leve pero pero como hace tanto calor y hay viento sonda es prevenible ¿viste? uno tiene que bueno mi casa es antisísmica gracias a Dios pero gracias a Dios ya estábamos todos acá ustedes hacían así Delfi sabe lo que es eso que estoy diciendo ay que suza por favor yo sentí uno en Italia y parece que estaba mareada tremendo bueno esperemos que pase pronto venía mi nieta avisarme que estaba temblando y bueno yo sí yo me doy cuenta pero no soy una persona que me asuste así que no yo sí cuando te invito la tierra yo me asusto no yo sinceramente están acostumbrados ustedes están acostumbrados yo la primera vez que había sentido un terremoto fue en Italia y digo ay que mareada que estoy no querida se está moviendo todo ah yo yo sé que era yo se está moviendo la tierra y así la parita de acá para allá lo que es es un movimiento de la capa terrestre porque hace hacia abajo tremendo bueno avisarnos en qué época no hay que ir a Mendoza por la duda porque yo fui a Mendoza conozco pero no me pasó por suerte ningún terremoto pero mi casa yo no me da miedo porque yo viví en una casa que no era antisísmica y sí tenía que tener y hubo un sismo que la partió toda y ahí es donde me cambié a esta casa que es la mía afortunadamente Mirta bueno menos mal gracias a Dios gracias a Dios que la habían terminado bueno yo me presento soy Mirta Feliza Venegas y soy embajadora cultural de Casa de ella soy Anancara y un gusto es un gusto presentar parte de mi de mi pueblo y yo dije voy a hablar de Aires de Vendimia en Mendoza ¿por qué? porque justamente en este tiempo acá en Mendoza se está haciendo se está trabajando para la Vendimia Nacional 2025 que va a ser el 4 o 5 de marzo pero una de las acciones más importantes del año cultural son los foros de Vendimia y se realizaron desde el 13 y domingo 14 de julio en el espacio cultural Julio Le Parc es un espacio cultural en donde ahora pronto en octubre hacen la feria del libro el objetivo es trabajar en la proyección de la próxima temporada de Vendimia de 2025 y la fiesta nacional de la Vendimia es una celebración única en su género una conjunción de música teatro danza y se realiza anualmente y recrea la historia sobre la cosecha nuestra tierra nuestra gente y es un espectáculo reconocido mundialmente la subsecretaría de cultura y del ministerio de educación de cultura infancia y la DGE a través de la dirección de Vendimia y producción cultural invita a hacedores de nuestra fiesta madre en todas sus áreas y al público en general a participar en los foros y estos foros tienen la particularidad de invitar a todos para informar cómo va a ser y entonces se busca esta intervención de la ciudadanía en la que se garantiza la participación y selección de las diversas temáticas en la que se desea participar y donde cada interesado tiene la posibilidad de realizar su aporte y compartir la experiencia ¿qué pasa? todos los años no se presentan las mismas personas pero también nuevas personas con ideas maravillosas que no tienen que salir del protocolo porque el protocolo exige que esté la historia de la Vendimia que no falte la historia de la independencia incorporada que no nos que no nos falte la virgen de la carrodilla que es patrona de los niñedos y por supuesto toda la participación de las diferentes culturas de danzas dentro del país y también países vecinos se debe completar un formulario actualizado y registra sus datos pero les quería decir que antes de esta convocatoria también el ministerio imparte cursos para poder hacer guiones bien hechos para la Vendimia nacional y entonces aprendemos allí a hacer los guiones vendimiales yo con mucha suerte pude participar de cuatro guiones vendimiales en en el distrito de Perdriel y no alcancé a llegar al departamental que son los pasos que a veces se deben ir dando evolutivamente entonces aquí no es cierto tienen que haber gente hay que incluir al guión la técnica de pantalla iluminación sonido vestuario utilidad traspunte danza música arte escénica la dirección general y producción el sistema gráfico bases reglamento accesibilidad y género o sea que no es solamente hacer el guión sino tener todas las particularidades que tiene el guión en cuenta para poder hacer un guión que gane la competencia porque hay varios guionistas que se presentan y tienen que presentar todo este conjunto entonces después después va a concurso y los jueces deciden cuál va a ser y cuál va a ser el lema de la bendiga entonces es importante porque mueve todo y va incluido los afiches todas las cosas que es un muy bonito muy bonito porque se va gestando en las comunidades por ejemplo la chica que viene acá a mi casa a ayudarme ella baila folclore y me dice ya estoy preparándome para la bendimia departamental y eso es el aire de bendimia donde la gente va poniendo todo su empuje para esto bueno entonces vamos a decir que la fiesta nacional de la bendimia es una de las festividades populares más importantes del planeta reúne la cultura la tradición la vanguardia y con los años se ha convertido en una de las principales atractivos turísticos de la provincia de Mendoza durante tres noches mágicas en el teatro griego Frank Romero Day es una ventana que nos muestra al mundo con nuestra capacidad de crecer y el talento de nuestros diferentes culturales cada año desde la viña y las calles de nuestras ciudades se renueva la esperanza de los hombres y mujeres de esta tierra que cada año tiene un lema particular el año pasado fue el de milagro de vino nuevo este año todavía es sorpresa bueno el guión se realiza por una persona idónea escritor y con conocimiento de las tradiciones vendimiales y se presenta con voz como les decía antes los orígenes de la fiesta de la vendimia se remonta al año 36 1936 cuando el ingeniero franc romero de en ese entonces ministro de educación de industria y obras públicas de mendoza firmó un decreto y a participar en el momento de vendimia pasó a ser un hecho social de la agenda nacional esto es tan importante porque la vendimia ha tenido todo un proceso para llegar a ser la fiesta nacional de la vendimia y en este momento todas las bodegas se unen y las celebran con grandes eventos en los que tienen lugar diversas actividades como el pisado de la uva la cata de vino recorrido por la vinícolas anfitriona degustación de vino eventos culturales y muchas otras más realmente una fiesta que atrapa al pueblo que atrapa al turista de forma muy resumida la vendimia consiste en la recogida de la uva en el viñedo y su transporte hasta la bodega donde se realizan las labores de espalillado de los racimos y se seleccionan las mejores uvas de la cosecha y se realiza el estujado la fermentación el posterior prensado para la extracción y tener en cuenta ¿no es cierto? el tiempo porque el vino necesita su tiempo entonces bueno esto es lo que yo les quería traer la palabra vendimia viene del latín dice vendimia se divide en dos vocablos vinea que significa vid y demere que significa quitar arrancar tomar o retirar que es lo que hace el cosechador en la viña en la planta se llama vid pero la viña es el total de las vides que forman etarias y etarias acá en Mendoza de selectas uvas que han llegado a ser premiadas sus vinos bueno esto es una poca en otra ocasión voy a traer otra parte que es importante ya cuando estemos cerca de vendimia y que es importante pero ya se está pensando ¿no es cierto? en mucha gente que va en los distritos están convocando a las chicas para que se presenten para candidatas a reina luego esa chica va a competir en el departamento y luego en el del departamento va a la fiesta central de la vendimia en donde la reina es embajadora del el el vino y la cosecha en todo el mundo embajadora de Mendoza como vendimia adora precioso muy bonito además inclusive a la noche también tiene lugar la fiesta de la vendimia y se ve cuando bajan del cerro cuando van bajando del cerro con todas las antorchas y todo el cerro se encuentra iluminado es una belleza yo he estado muy bonito ¿está en la fiesta de la vendimia Ana? ¿cómo? has estado en alguna fiesta de la vendimia y conozco también a la virgen de la carrodilla y he estado en la capta de vinos y he ido a Giol y he ido a Santa Ana sí he ido a Mendoza al cerro de la gloria conozco todo sí bueno me encantó la verdad que me encantó muy buena embajadora de Mendoza en la fiesta provincial de la vendimia hay 18 departamentos de la provincia que representan con sus soberanas y allí sale la soberana que es la reina nacional de la vendimia embajadora en todo el mundo de la vendimia nacional de Mendoza y bueno por ahora esto porque este tema es muy largo muy amplio y realmente sería bonito ¿no es cierto? poder reflejarlo todo pero me dicen que vamos a hacer un programa especial de la vendimia con Irta y vamos a mostrar imágenes de la vendimia sí para marzo viene entonces bueno vamos a registrarla vamos a registrar la fiesta de la vendimia porque sería realmente espectacular que todo el mundo pudiera conocer esta fiesta que es sensacional que habla también de los vinos de Argentina que inclusive se encuentran aquí en Irlanda muchos vinos argentinos así que sí es tiempo que debemos a conocer realmente toda esta hermosísima fiesta Mirta no nos queremos ir sin un poema o un mensaje para la paz yo te voy a dar un poema y un mensaje si querés el mensaje lo voy a tirar y acá me dice poema corto y mensaje las dos cosas sería pedir mucho me dicen por acá no no es problema este lo escribí para la cumbre por la paz muy bien la grulla en su vuelo vincula las almas hacia la felicidad hay un paraíso que la espera extiende con amplitud sus alas en otoño a invernar en otoño a invernar lejos del frío según la leyenda no dudó en detener su camino para hacer el bien sin pensar en sí misma haz lo mismo desea la paz y regala una grulla sin medir tu esfuerzo sigue creando la esperanza puebla el cielo virtual con poemas de vida el amor vence el miedo a la muerte y ayuda a escalar la eternidad hemos alcanzado la cumbre de un desafío y el eco de la paz se seguirá escuchando en los cardinales del mundo precioso muy bonito Mirta muchísimas gracias este aplauso de todos nosotros y este beso es para ti hermoso muy muy bonito muchas gracias muy bien seguimos seguimos viajando entonces con este mensaje a través del poema de Mirta y nos vamos a México no sé si se encuentra en este momento Silvia Iris de Chata no creo que se cayó se cayó bueno vamos a pedirle a Mirta si le puede mandar a Silvia Iris un mensajito y entonces nos vamos a Colombia que le parece secretaria nos vamos a Colombia si está en línea me dice nuestra secretaria Nancy Janete Cerna por Onda embajadora de Casa ella en Colombia a ver si está conectada vamos a ver Nancy ¿cómo estás? ¿cómo estás? un beso enorme súper súper bien gracias a la audiencia gracias a mis compañeros pero especialmente ese agradecimiento a mi bella Ada por la invitación bueno hablemos un poco de Colombia porque es bonito Colombia Colombia es un territorio acogedor donde siempre es verano temperaturas cálidas brisa refrescante y playas paradisíacas y especialmente gente alegre hogar de culturas fascinantes indígenas raizales aprodescendientes aprocolombianos de carnavales y música de sitios arqueológicos sagrados de imaginarios de Gabriel García Márquez y de la ciudad colonial más hermosa del mundo que describe a Colombia bueno les cuento que Colombia es una tierra de extremos por su centro corren los imponentes volcanes y montañas nevadas de los Andes las playas tropicales bordean el norte y el oeste y hay desiertos en el norte y vastas praderas llamadas los Llanos en el Este porque es famoso Colombia bueno Colombia es famoso porque es una tierra es una tierra de contrastes de contrastes impresionantes y una cultura vibrante que alguna vez fue ignorada como destino turístico ha ascendido a la cima de la lista de todos los aventureros este increíble país ofrece una atractiva combinación de maravillas naturales y ciudades vibrantes que cautivan a todos los viajeros ¿por qué visitarnos? ¿por qué visitar a Colombia? el que nos visita tiene la suerte de contar con uno de los parques nacionales más bellos de América Latina un área protegida donde la selva se encuentra con las costas caribeñas con hermosas playas lagunas y montañas el parque alberga miles de especies animales y está prácticamente libre de desarrollo Colombia es importante como para ya cerrar esta parte es que ante todo Colombia es el segundo producto productor mundial del café y fuera del café después de Brasil y el primero en producir café suave el país posee las mayores reservas carboníferas latinoamericanas la oferta gastronómica colombiana es tan diversa con todo lo demás cada región cuenta con su propio plato típico en este caso les voy a hablar especialmente del plato típico de Antioquia que es donde yo vivo Antioquia pues Medellín especialmente la ciudad y Antioquia es el departamento el plato típico en este caso arroz fríjoles chicharrón chorizo carne molida huevo tibio o cocido tajada de maduro aguacate arepa y fuera de eso acompañado de una rica y deliciosa mazamorra la persona que pronto no sepa qué es mazamorra eso va con maíz con maíz amarillo no maíz blanco con maíz amarillo y ya uno lo acompaña ahí sale un líquido y va acompañado con la leche la panela o el bocadillo imagínese por Dios este este plato típico de acá de Antioquia y así sucesivamente son los platos típicos de cada región o sea cada uno no por favor cada uno tiene tiene su esencia cada uno tiene su su cultura entonces Colombia diverso plurietnico multicultural y de verdad que aunque aunque hemos tenido situaciones complejas difíciles lo más importante es el amor el amor que tenemos la mayoría para ofrecer al mundo hay personas que desafortunadamente tomaron caminos diferentes pero eso no quiere decir que todos seamos somos más las personas buenas las personas que se despiertan y empiezan su día laborando para mantener su familia sus hijos que las personas que han tomado sacrificios claro Nancy se te ha ido el video la cámara sí ay Dios mío espere a ver ya ahora sí ahora sí gracias que han sido más las personas que han tomado perdón han sido más las personas guerreras las personas que día a día se esfuerzan y se esmeran por llevarle que comer a su familia que trabajan de una manera si no es en la agricultura es en alguna empresa o sea o independientes pero lo más normal es que o sea sí o sea somos más las personas entre comillas como les digo buenas entonces uno va a algún país y a Colombia entonces siempre tildan es como por por las cosas difíciles que han pasado que hemos pasado acá en Colombia pero como le digo somos más las personas que cada día nos esmeramos luchamos ayudamos a otros y nos esforzamos con disciplina amor entrega y dedicación entonces a todos los colombianos que en este momento están observando este maravilloso programa de verdad que el trabajo en equipo siempre va a traer méritos el trabajo en equipo el altruismo el amor por lo que por lo que por lo que hacemos y el respeto al otro siempre siempre nos va a traer la importancia de la vida la importancia de sembrar esa semilla y decir gracias Dios porque somos más los que nos esforzamos cada día que porque las personas que hacen cosas indebidas de todas formas gracias por escucharme bellada gracias a cada uno de los presentes y bueno insistir persistir resistir pero nunca desistir así es por eso estamos hoy aquí todos reunidos por la paz insistiendo resistiendo es así claro y es como tú dices aunque haya muchos con los oídos o el corazón cerrado lo que cuenta es que nosotros estamos aquí resistiendo insistiendo persistiendo hasta que se logre así es y nivellada y ya para cerrar estas pequeñas líneas de mi autoría y es el que no conoce sus raíces desconoce completamente su verdadera historia por eso en la vida tenemos el que desde el sentir el conocimiento y la experiencia debemos de insistir persistir y resistir y nunca desistir porque de verdad que esta vida es un momento así como llega el día llega la noche así como llega la alegría llegan las tristezas así como llega la vida llega la muerte nada nada es para siempre un abrazo de corazón a corazón gracioso Nancy muy muy bonito realmente todo lo que has expuesto hermoso el mensaje al que también nos unimos por supuesto y este aplauso enorme de todos nosotros y este beso es para ti muchas gracias hermoso muy 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 bien y ahora seguimos viajando pero volvemos a México porque desde México les presento a nuestra querida embajadora cultural Silvia Pérez Mendoza adelante y ahí le estamos pidiendo que abra el micrófono muy bien hola que tal muy bien hola que tal me llevé tremendo susto porque se me se fue la luz y en automático me quedé sin wifi entonces me sacó de la reunión y chequé y para poder enviar el mensaje fue a través de mis datos móviles no sé si me vaya a alcanzar pero yo vamos ya entonces al aire sí ahí está pues yo les voy a hablar de mi estado federal que es Chiapas ay que lindo Chiapas Chiapas es una diversidad la perla del Soconusco la perla del Soconusco pero la perla del Soconusco es la región sur del estado pero vamos a ir primeramente para ver el origen de la palabra Chiapas Chiapas proviene de Chiapan que significa el cerro de la de la Chía o agua abajo del cerro tiene una población de 5 millones 544 mil habitantes un territorio de 73 de 73 mil 580 kilómetros es uno de los estados de la de la República Mexicana es por elección y decisión orgullosamente mexicana Chiapas el 14 de septiembre de 1824 se federalizó a México porque ese es el término correcto no es anexar no es incorporar es federalizar a través de un plebiscito entonces por decisión somos México porque Chiapas anteriormente pertenecía a Guatemala entonces dejamos de ser guatemaltecos para ser mexicanos pues que les puedo decir de mi estado es bello bellísimo tiene ruinas arqueológicas que si me permiten más adelante les voy a a mostrar unas este imágenes porque estoy cargando mi celular entonces eh tiene cinco pueblos mágicos estos cinco pueblos mágicos son Comitán San Cristóbal Palenque este del otro los cinco pueblos mágicos de Chiapas son bueno continuo son Comitán San Cristóbal de las Casas Palenque y Chiapa de Coso son cuatro Chiapa de Cú bellos y muy visitados por el turismo sobre todo la zona arqueológica de Palenque recibe muchísimos turistas tanto nacionales como extranjeros sobre todo provenientes del país europeo del continente europeo su gastronomía es muy típica porque básicamente son el tamal de chipilín con camarón que sabe delicioso y también también el tamal chiapaneco ese tamal chiapaneco está está hecho de carne con mole y huevo duro y también el tamal de bola el queso relleno de o cocingo delicioso para chuparse los dedos el traje típico de la chiapaneca es muy vistoso y es uno de los más favoritos en el gusto popular tiene cinco tiene varias ciudades importantes entre las que destacan tuxtla gutierrez la capital tapachula eh san cristóbal comitán y palenque pero además tiene 122 municipios es extenso y un clima muy variado por el norte del estado hace frío por el centro es templado y por el sur calurosísimo porque ya es costa y es esa región de arriaga para tapachula que es conocida como el soconusco entonces tapachula es la perla del soconusco y otra de las cosas muy importantes que tiene el estado es su agricultura eh generalmente aquí en Chiapas se cultiva el café el cacao el coco y el café es de primera de primerísima calidad es uno de los productos que consumen mucho en el extranjero porque tiene un delicioso sabor casi similar al de Colombia o igual porque también el de Colombia es exquisito este su su folclor el ícono del Chiapas es la música de marimba la marimba es una tradición que en algunos festejos siempre esté presente la música de marimba es nuestra tradición es nuestra cultura Chiapas es bello a veces hay personas que hacen daño pero son muchos muchos más los que suman los que luchan los guerreros los que se esfuerzan por cambiar estamos viviendo una época muy difícil pero la belleza del estado sobre todo San Cristóbal de las casas que es un pueblo mágico colonial es bellísimo en mi estado hay etnias que aún perduran con sus tradiciones y son los oxiles los este lacandones los choles y uno de ellos también es sexales cada uno con su propia cultura lengua y tradición que lo hace muy especial entonces ahora yo si quiero mostrarles imágenes que recopilé para poderles decir este es mi estado porque lo visitan entonces si me permiten tantito por favor voy por mi celular mientras tanto dice la secretaria que esa mientras nos está escuchando y está en controles ella está bajando certificados que yo pensé que los iba a bajar santa pensé que recién iba a poder bajarlos el lunes pero los tiene todo hecho dice entonces a medida que ustedes van pasando al aire ay santa ella lo está pasando así que gracias un beso enorme a nuestra secretaria ya puede retirarlo entonces de nuestra página de nuestro blog de facebook todos los que van pasando al aire lo pueden ir retirando entonces de nuestra página de facebook escritores y artistas mundiales muchas gracias un beso ya está la imagen no sé si la alcanzan a ver ay que bonita si una belleza esta es la ciudad de chiapa de corzo más arriba dice el sonidista más arriba ahí ahí perfecto ahí ahí hermoso y ahorita les voy a mostrar el centro de san cristóbal de las casas no sé si la expulsan a ver un poquito más abajo ahí está se perdió el nombre el centro de san cristóbal de las casas san cristóbal de las casas uy que hermoso que es muy bonito este es uno de los orgullos chiapanecos no sé si lo al si es está en chiapa de corzo y es el cañón del sumider precioso qué bonitos lugares hermoso hermoso pero como no los quiero entretener más y sobre todo por los tiempos que ya los tenemos limitados en cuanto a chiapas lo único que les puedo decir que se caracteriza por su gente cálida la gente la gente de chiapas es muy cálida muy empática muy solidaria es personas que te extienden la mano franca y lo hacen para toda la vida hermoso esa es mi gente ahora vamos a presentar el poema de la paz adelante y dice así es un poema de mi autoría que he titulado por un mundo mejor y dice así sueño con un mundo armonioso con mucho amor en todo el orbe y no con un cosmo tenebroso que toda tranquilidad absorbe un no a la ambición desmedida la que causa caos y quebranto que deja a la humanidad perdida y la sumerge en un mar de llanto que reinen la libertad y la justicia cantemos un himno a la alegría sembremos amor con gran delicia y luchemos por la paz con valentía vivamos con total cordialidad a la paz todos debemos abrigar vamos mundo lo vamos a lograr es bien muy bien claro que sí que todos juntos lo vamos a lograr así es aquí estaban desde la audiencia diciendo también arriba claro que sí y nosotros nos unimos a todos los que ya ni lo vamos a lograr que maravilloso los mensajes que están mandando muchas gracias les cuento que se nos están uniendo todo el público presente se nos unen abandran nuestras palabras ya estamos nosotros y nosotros también persistimos y nosotros también resistimos y los apoyamos y lo hacemos desde el lugar donde estamos y lo transmitimos nuestra familia y lo y lo transmitimos nuestros amigos y nosotros también somos esa hay gracias todo eso emociona un montón he contestado un montón de mensajitos gracias desde el corazón todos los ellas un beso enorme y están mandando un montón también de la verdad desde méxico muchísimo muchísimo que están festejando la independencia están mandando también un montón de saludos así que te voy a pedir que por favor le mandes un besito a ellos también claro que sí con mucho gusto a ellos y a toda la audiencia es un orgullo para mí ser embajadora de casa ella y poder participar en estas en estas tertulias y que ellos nos escuchen y nos dediquen un tiempo grandioso desde mi corazón les mando a todos un beso a mis compañeros y mi gran familia a ella con todo mi amor así muchísimas gracias silvia la verdad que este beso enorme de todos nosotros es para ti también de la audiencia un beso enorme y de todo el equipo muy bien muchas gracias muchas gracias que suerte que pudimos tenerte porque bueno con todos estos inconvenientes tenemos terremoto al aire dijo acá mirta y encima se cortó la luz allá sergio con problemas de wifi y sin embargo aquí estamos resistiendo persistiendo juntos es así muchas gracias muchas gracias muy muy bien colombia también acá mandan muchísimos saludos mandan de colombia un montón que bonita representante tenemos en colombia nos dice por acá claro claro que si vieron que tanto que ustedes trabajador de colombia nuestra trabajadora de colombia acá está también junto a nosotros claro que sí muchas gracias un beso enorme a todos y seguimos viajando porque ahora luego de haber pasado con silvia iris pérez mendoza por nada menos que por la querida chiapas nos vamos a argentina y ahora voy a presentar a nuestra embajadora cultural susana angélica orden adelante qué tal susana como está muy muy bien como esta voz muy bien con mucha actividad pero muy contento y te digo la verdad hasta un poquito emocionada con la lagrimita medio pegándose a la ahí a las pestañas porque los mensajes hermosos están mandando realmente y que nos llena el corazón en este día internacional de la paz susana es grandioso y además tanto trabajo que da sus frutos y si tantas investigaciones tanto trabajo de todos nosotros y que la gente pueda realmente transmitir este mensaje que estamos dejando es un regocijo para todos yo no sé si a ustedes les pasa pero yo siento como una caricia acá en el alma es tan hermoso para todos hay un clima hermoso hay un clima hermoso sí muy muy listo gracias gracias por eso estamos bueno vamos a contar hoy no voy a hablar de comidas no voy a hablar de porque ya estoy sumamente tentada te digo tengo una sí no es rentadísima que está re bueno está re buena la comida que uno va conociendo de otros lugares a mí me gusta ir a todos lados y comer es lo primero que hago probar el plato típico conocer lo propio acá en buenos aires tenemos la suerte de que existen no sé restaurantes y lugares culturales de muchas partes del mundo serán muchas veces las obras en su idioma original bueno y hay influencia cultural de europa de asia de todo y en puerto madero te digo el asado un día vamos a hablar el desayuno las recoletas las medialunas del tortoni a medialunas de todos lados cuando especialmente buenos aires porque cuando vamos a otros lados extrañamos la medialuna con el café con este a mí me encanta la medialuna el café con leche que cosa rica en otros lados no se aprecia bueno sí pero cuando estás lejos viste el dulce de leche es algo que sentí hasta el aroma la nostalgia alimenticia además vos sabés que nosotros comemos mazamorra en argentina y cuando nancy mencionó la mazamorra me hacía acordar este aroma a mazamorra que hacía mi mamá en la cocina qué cosa deliciosa esos recuerdos olfativos que son de los abuelos de los padres que no no se van más mazamorra con leche y canela el olor a la tostada a las tostadas bueno eso es no hablemos más de comida susana porque me voy a comer el micrófono acá en cualquier momento yo estuve disfrutando porque en viña del mar estuve en mendoza estuve en varios lugares estuve así que probaste el vino qué pasó pero alimentado un mosquito rabioso pedile la identidad porque nosotros acá tenemos que ver qué tipo de mojito es porque por él no le decimos son de la o nena bola bajo el asalto dame tu cédula qué susto no nunca había visto de verdad les digo nunca había visto un mosquito tan grande pero me dijeron que acá en Irlanda existían pero es así yo no sé si salió en cámara bueno después lo verán en el vídeo pero en cuanto a lo que respecta a mí yo elegí yo elegí un tema que es en nuestro país tenemos muchos lugares muchos lugares que son dignos de ser visitados y que son visitados por turistas de todo el mundo y por los argentinos y yo tuve ocasión de estar ahí era uno de los sitios que yo quería estar así que lo elegí de que era chica para ir así que un día fui y además de eso bueno vamos a contar un poco uno de mis sueños era ir al valle de la luna o sea al parque nacional es chihuahua esto el cual en 1958 por un periodista san juanino el diario de cuyo a él le puso valle de la luna el tema es que porque le puso porque lo comparó con la luna y por otra parte también fue en el astrón que no se perdió de visitar muchos lugares de 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 américa del sur y verdaderamente lo 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 sintió similar sí es un lugar fascinante eso te iba a decir y hay hay figuras geomórficas como el hongo el submarino el campo de bochas ese que está mostrando dos ahí está yo voy a hablar un poquito para la imagen para que la cámara venga y distintas figuras que fue formando el viento la belleza o sea los elementos naturales fueron creando estas figuras que son la delicia de todos los los visitantes yo me acuerdo que fui en un ship que me llevaron forma turística hay dos trayectos si hay dos trayectos uno es de como cuatro horas y otro hay que hacerlo en un vehículo propio y se puede llevar hasta el cerro morado que es una especie de volcán extinto extinguido y que verdaderamente nos muestra nos muestra algo singular que parece que en pocas partes del mundo casi 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 se puede ver esto primero cómo se produjo bueno las capas tectónicas oceánica y la continental chocaron y así se formó la cordillera los andes que compartimos argentina chile y otros países más y también se formó se formó esta zona que se fue ya te digo modelando 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 con las fuerzas naturales si vos caminás por ahí no 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 es que unos más livianos pero hay como una arenilla y esa arenilla que llena todo si vos la la movés un poquito así casi a flor de piel aparecen restos y restos fósiles o sea en otros lugares hay que excavar acá no hay que excavar mucho están ahí a la mano están a la mano y casi como si fuera por eso la superficie de la luna los indios huarpes le pusieron en chigualastos y que quería decir tiene varios posibles significados lugar donde está la muerte lugar donde no hay vida y también lugar donde nace la luna así que podemos elegir este lugar este sitio que está al noreste de la provincia de san juan se puede se puede llegar primero por la ruta 40 después por la ruta 150 y hay que ir si uno se acerca mucho con vehículos adecuados porque es una zona inhóspita para los vehículos o sea se llena de de polvo todas sus partes y por otra parte mil a medida que pasaba el tiempo se iban haciendo nuevos descubrimientos o sea que es uno de los pocos lugares casi el único lugar donde se puede observar la era mesozoica qué quiere decir el periodo triásico o sea antes de la del jurásico o sea ya te lo que te estoy diciendo antes que existieran los dinosaurios eso que vemos en parque jurásico y todo acá existen unos fósiles que fueron encontrados de la década del 40 de pequeños animales porque parece que estos animales digamos posibilizados son cuanto más pequeños más antiguos y se cree junto con la patagonia que aquí se hallan los fósiles y animales más antiguos de la tierra y precursores de los dinosaurios lo cual esto provocó provocó una especie de locura de todos los digamos los paleontólogos porque tenían gran deseo de venir a bueno a investigar aquí era como tener una especie de antecedente del parque jurásico en tu jardín era el sueño propio de un paleontólogo tener ahí además no tenía no necesitas mucho dinero para excavar yo he visto directamente y me enojé un poco porque había algunos turistas que bueno que se llevaron si me enojé bastante sí pero bueno por eso fue designado sitio arqueológico sitio geológico y paleontológico y también fue considerado en el año 2000 patrimonio de la humanidad con el objetivo de ser cuidado y respetado el nombre se le puso en 1958 en 1958 también y yo esto lo conversé a veces con alguna gente del museo bernardino ribadavia porque a mí me encanta y tuvieron un acuerdo en 1958 o sea me contaban que esto había pasado hace años en un acuerdo con la universidad de harvard que estaban claro fascinados con estos ahí esta multitud de de fósiles y fósiles que no se conocían de animales desconocidos era una cosa maravillosa entonces ocurrió algo interesante que se juntaron muchos científicos y llevaron los fósiles a eeuu pero pasó algo que con diálogo y buscando la paz tenemos que evitar que fue que de los 100 fósiles sólo 16 volvieron y se tenemos que seguir conversando y controlando esto porque yo me acuerdo también que me contaban baqueanos de allá de hay gente de la cueva de las manos que se lleva al fragmento de la pared o sea exactamente entonces y que había gente que vendía los fósiles porque para como es muy árida la tierra pero bueno yo espero que esto se controle no y que se cumplan ahora que fue designada digamos con este título de internacional que hay toda una serie de planes para proteger para proteger a los fósiles para proteger esta zona y fíjate vos que vos te pones ahí y podés ver en capas toda la historia de la tierra lo cual es maravilloso porque las rocas y la tierra nos cuentan su historia sus problemas desde que era una zona tropical porque eso era zona tropical después una serie de cataclismos se cubrió de polvo ceniza y se fue convirtiendo en esto que es árido hay pocos animalitos ahí hay unos pocos pero podemos se puede estudiar cómo fue la tierra toda la tierra entonces es un lugar muy muy interesante y por otra parte también hay una deseo de hacer un desarrollo turístico responsable o sea no lo que vi yo que se robaron sino que fuera la gente a realizar actividades creo que lo están haciendo ya actividades en la cual por ejemplo se busca un fósil se acompaña a los científicos se lo se les explica cómo se trata cómo se mantiene yo lo he visto con niños estos en el museo de ribadavia que en unas cajitas aprendían a encontrar y clasificar fósiles entonces hay dos proyectos para desarrollar en forma turística el lugar inclusive lograr fondos de y también de seguir la situación y en buena amistad con otros países sin que nos nos roben nada y si que eso pasa en muchos lados por eso por ejemplo todos los grandes tesoros este de egipto no están en egipto están en otros lados bueno eso es lo que sí lo que tiene que pasar entonces en la medida que inclusive los chicos sean educados para cuidar lo de nuestro y estas maravillas que tenemos e invitamos a todos los presentes a que realicen un viaje argentino entre otros lugares visiten esto porque es una aventura fascinante en que se van a encontrar con algo que no existe en otros lados y de paso van a conocer la importancia del tesoro paleontológico que hay en nuestro país en ese lugar y en la patagonia o sea se van a encontrar con los fósiles más antiguos de la tierra y es más se encontraron en realidad es más se hizo una película también hay en la zona de en la zona de chigualasto el asesino bueno no me acuerdo el segundo la segunda palabra de la de la película y porque es un lugar fascinante y de noche también hay hay visitas a la luz de la luna o sea lo cual debe ser como yo no la hice pero muy interesante y por otra parte me mostraron hay un museo ahí en el en en chigualasto y en el museo se muestra a los turistas fósiles y elementos que no pueden ver a simple vista hay una una reproducción de los vos vas caminando y más de una reproducción de los de estos animales de estos animales prehistóricos y por otra parte una de uno de los animales más interesantes hay dos interesantes un neoraptor que tenía patitas como el viste como el tiranosaurio pero chiquitito de medio metro por pero eso quiere decir que era sumamente 300 millones de años pensemos o sea una cantidad difícil de concebir no y por otra parte eran animales con patas delanteras pequeñas pero fuerte mandíbula que bueno que se alimentaron de otros animales eran carnívoros de otros animales pequeños y sobre todo uno que lo lo tenés ahí en la foto el herrera saurio el herrera saurio también es similar yo me medí con uno de los restos de ahí tenía mi misma altura pero en realidad creo que era más pequeño encontraron primero encontraron encontraron con la columna vertebral una parte y un miembro pero luego pudieron reproducir un herrera saurio y por qué se llamaba así lo voy a contar completo que también era pequeño y también tenía las patas cortas de delante y las patas fuertes de atrás y caminaba era los dos eran muy veloces para poder cazar y caminaban sobre la punta de las patas y tenían cuatro dedos bueno y de ahí las garras el herrera saurio porque había un baqueano que él conocía estos restos y entonces lo llevó a los científicos a los exploradores y pudieron y pudieron y pudieron digamos reconstruir todo y en el mundo uno de los de los fósiles más antiguos del mundo se llama herrera saurio o sea con el nombre de un simple baqueano argentino así que es algo muy 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 interesante hay este para para poder visitarlos se tienen que llamar por teléfono hay un lugar un pueblo que se llama valle fértil en las cercanías pueden llamar desde ahí y contratar la expedición la excursión lo que sea hay este guías que son muy digamos muy luchos muy interesante y es un lugar con mucho atractivo y mucho y mucho misterio porque verdaderamente podemos conocer cosas que no que pertenecen a la historia de todos nosotros pero en realidad están están solo ahí en san juan bueno san juan tiene múltiples atractivos entre ellos que hace poco encontraron una momia congelada de una niña mejores conservadas yo vi otra allá donde fui mejores conservadas que parece que parece que estuviera inclusive hasta se conservó la sangre adentro así que bueno san juan es un lugar muy muy lindo para que vean y el vino también es bueno y uno de los vinos argentinos los dulces los vinos dulces uno de los vinos argentinos fue considerado en un concurso internacional el mejor del mundo así que bueno eso sería un poco mi exposición porque siempre trato de hablar de lugares hermosos de la argentina que todos los argentinos tenemos que conocer y hay muchos turistas y sobre todo otros países apreciando estos valores y por otra parte porque uno solo puede amar si conoce si conoces lo tuyo puedes amar y él por otra parte hoy es este 21 de septiembre sólo lo recuerdo voy a leer un poema de la paz que cuando era 21 de septiembre en la escuela donde yo era directora nos reuníamos en el patio hacíamos una ronda y cada niño de cada grado hasta los chiquititos del jardín porque ellos lo hacían con la ayuda de la maestra leían una frasecita sobre la paz y en los grandes leíamos poemas de otros bueno yo leía los míos así que bueno yo le voy a leer un poema que se llama milagro navideño y alude a un hecho muy conocido de la navidad de 1914 en la gran guerra o primera guerra mundial que fue la guerra que más muertes produjo la guerra de las trincheras la guerra de los químicos que todos tiraban los de un bando de otro y voy a leer mi poema que hice ayer mañana que se llama en medio de la preparación de mí fancy milagro navideño una noche de invierno frío y crudo ingleses y alemanes se enfrentaban del herido sonaban los lamentos y en el aire silbaba la metralla el odio dividía la frontera cada bando su fuerza en arbolaba el odio provocaba la violencia y la muerte ganaba una medalla de pronto un gran silencio se produjo y una canción resonó en la montaña y fue así que los hombres jubilosos arrojaron sus cascos y sus armas villancicos cantaron con sorpresa y con afecto enemigos se abrazaban enterraron sus muertos todos juntos y un ángel desplegó sus puras alas jugaron un partido a la pelota sintiendo la armonía más buscada se entregaron regalos y sonrisas y la luna en silencio celebraba y así fue como un día del 14 el humano aprendió por un instante que la guerra es el monstruo más terrible y la paz es lo propio para el alma muchas gracias precioso susana este aplauso enorme así es la paz de los propios para el alma realmente un beso enorme bellísimo muy muy bien excelente hermosa exposición además muy completa con el valle de la luna es espectacular la verdad que es espectacular totalmente recomendable también para visitar en argentina además este reservorio de fósiles es así como dice susana están no tienen que excavar grandes profundidades está casi a la vista de todo y cuando recién susana decía que se le enseñaba a las personas cómo se debían rescatar estos fósiles aquí en las en las espos en las ferias se enseña con una caja de arena van los niños a buscar los huesitos y les dan a cada uno de ellos herramientas especiales pinceles para que vayan sacando despacito la arena y no dañen esos huesitos que han sobrevivido en millones y millones de años por eso al turista que sea respetuoso cuando va a visitar otro país esos huesitos no fueron conservados para que ustedes se los lleven el bolsillo sino para que en el territorio donde están para que quede así porque es la herencia de los habitantes de ese lugar así que bueno la verdad quería agregar que te lo dije antes que en el museo bernardino ribadavia que está en el parque centenario y en el museo de la plata hacen exactamente eso porque nosotros llevamos a los chicos y además yo admiro realmente que se haga esto porque se debe hacer en todos lados claro es que esto es a la educación con respeto solo de uno pero además de los chicos fascinados porque son son paleontólogos por un rato pero además hay un hay una exposición que se llama secreto de chihuahua lasto que ha llegado hasta japón a canadá por supuesto a buenos aires a chile mar de plata yo la vi y es y es y es extraordinaria y verdaderamente es muy interesante que se lleve estos conocimientos a todas partes del mundo y que podamos respetarnos entre todos pero si no se dan a conocer claro como sabe la gente no se ama lo que no se conoce como dijimos hoy por eso nosotros estamos aquí dando a conocer estos retazos que decía que comentábamos al principio retazos de nuestros países pero la tarea es de los que están del otro lado y averiguar mucho más sobre cada uno de ellos muchas gracias la verdad excelente excelente pero vamos a continuar por argentina que te parece susana porque ya tenemos a nuestra embajadora cultural elisa griffel que también nos trajo otro retrace otro retacito de argentina así que con todos ustedes entonces nuestra embajadora cultural elisa griffel gracias muchas gracias ahora por estar acá como embajadora cultural muy lindo todo este programa me encanta como lo vamos llevando todos porque realmente sentimos que estamos hermanados de distintos países y también después un día muy especial porque hoy se inicia acá la primavera con 26 grados de temperatura y para poder aprovechar que no se nos corte la internet de él y a ver si la podemos recuperar a él no vamos a ver si puede volver a entrar porque tenía problemas de internet dice la secretaria tuvo que volver a volver a entrar nuevamente la pudimos rescatar vamos a ver a ver él y si no les cuento que él y también ha escrito un poema sobre la paz a ver él y si te podemos recuperar y hoy justamente él y iba a hablar de un tema espectacular los derechos humanos en argentinos humanos en argentina y además que lleva a hablar desde el año mil novecientos setenta y seis hasta la actualidad además del poema por supuesto por por la paz además como les estaba contando como si todo esto fuera poco de lo que le estoy contando ella estaba escribiendo un jv vamos a ver si puede entrar estuvo reservando parte de sus datos para poder entrar en este momento así que no por favor que no se nos caiga él y a ver que pueda volver a entrar a ver qué pasa adelante 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 pero no no puedo no te escuchamos te escuchamos adelante adelante escuchan porque se cortan aún no puedo terminar bueno de todas maneras como embajadora cultural hoy no me voy a referir a un lugar en especial de nuestro país pero sí de algo que hemos pasado y hemos vivido una época muy difícil y como es el día de la internacional de la paz yo creo que esto nos va a venir muy bien para que todos podamos entender lo que hemos pasado en nuestro país este último tiempo con respecto a los derechos humanos es un tema de mucha importancia para argentina por su complejidad a lo largo de la historia pero yo para no hacerlo tan extenso voy a empezar a referirme desde el momento que tuvimos la dictadura militar en la argentina que fue en el año entre los años 1976 y 1983 donde vivió graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada de personas torturas y ejecuciones extrajudiciales este período ha sido ampliamente documentado y condenado tanto a nivel nacional como internacional después de la dictadura cuando ya empezó la época de la democracia en el año 1983 el país ha trabajado mucho para enfrentar las consecuencias de esta dictadura por lo tanto se establecieron comisiones como la comisión nacional sobre la desaparición de personas que es el conadep y se han realizado juicios y condena ser responsables de violaciones a los derechos humanos la argentina es signataria de numerosos tratados internacionales de derechos humanos por lo tanto siempre está relacionado con respecto a la paz como respecto el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la convención americana sobre derechos humanos en su constitución el país también ha reincorporado garantías para la protección de los derechos fundamentales y existen desde ya diversas instituciones y organismos encargados de la promoción y protección de los derechos humanos como la defensoría del pueblo y la comisión nacional de derechos humanos así se han logrado avances significativos persisten desafíos por supuesto en áreas como la violencia de género los derechos de las poblaciones indígenas y las condiciones de detención la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos continúan trabajando para abordar estas cuestiones y quiero comentar que argentina ha avanzado mucho en la protección de los derechos humanos pero sigue enfrentando retos muy importantes en este ámbito esto es lo que me quería referir con respecto a la importancia que tenemos de cuidar nuestro patrimonio de poder ser todos unidos y que no siga habiendo tantos conflictos de este tipo de conflictos de este tipo en nuestro país para completar el tema voy a referirme a un poema de mi autoría sobre la paz tan anhelada el título paz y armonía todos necesitamos paz y armonía solidaridad y fraternidad y que llegue ese día que nos transmita la alegría siempre confiamos seguir disfrutando todos unidos y ver a la mañana con su sol naciente que aclara la mente pues ya es suficiente pensar que no es un sueño es todo realidad pedir por la paz es la única ilusión ver que la vida continúa poder disfrutar de este espacio terrenal y pedir por la paz y la armonía será ese día de tanta alegría pues todos juntos cantaremos abrazados y unidos viva la paz viva la vida excelente elisa muy muy bien viva la paz viva la vida aquí estamos realmente para pedirlo todos unidos con nuestras voces viva la paz viva la vida muchísimas gracias elisa un beso enorme afortunadamente bueno pudimos sostener así la señal y nosotros reflexionábamos sobre todo lo que has contado es de argentina todo lo que hemos pasado realmente yo en esa época estaba en argentina y también hemos hoy cubierto varias exposiciones que hablaban de la paz y hablaban del derecho de la mujer y en una de las exposiciones que hoy fuimos también se hablaba de la mujer que todavía hoy en día es registrada aún estando embarazada en corte acá y también se ha hecho una exposición en el museo de arte de acá sobre las mujeres afrodescendientes y se ha mostrado así pueden ver se han mostrado distintos cuadros sobre afrodescendientes y se ha hecho una conferencia también sobre los derechos de la mujer y todo esto que nos has contado me ha retrotraído a la conferencia de hoy y les voy a decir por qué porque en uno de los inmensos murales que he encontrado allí ahí lo pueden ver en el museo de arte irlandés no sé si pueden leer en español el mensaje que se encontraba en este mural y dice nos quitaron tanto que nos terminaron quitando el miedo que es cierto es cierto es cierto es cierto y en este mural gigantísimo hecho por distintos artistas encontrarme con esta frase que nos representa a todos también los que pasamos en ese momento que estuviste comentando, en ese momento nos quitaron tanto que nos terminaron también quitando el miedo y salimos a pedir la libertad y la democracia. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias. Gracias por los datos. Y cómo llega este pedido del otro lado del Atlántico, cómo llegan artistas, cómo llegamos aquí pidiendo también por la paz, inclusive del otro lado del Atlántico. Fíjense cómo nosotros los artistas estamos tan unidos, cómo nuestra palabra, donde estemos, dejamos testimonio, que queremos la paz, que queremos la libertad y que se respeten nuestros derechos. Maravilloso, Elisa. Maravilloso. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Y ahora, con todos ustedes, nuestra embajadora cultural de México, la doctora Alicia de La Paz. Fíjense, este va en su nombre. El nombre Paz. Adelante, Alicia. A ver, recién la teníamos en línea, dice la secretaria. Muchas gracias, Ada. Sí, está muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Pues, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, los seres humanos hemos elegido, pues, diferentes imágenes, ¿no? Y gestos para poder representar a esa situación de quietud, de armonía, de equilibrio mental y físico. La paz, ¿sí? Y eso mismo, sí. La paz, para nosotros, tiene, contempla diferentes situaciones o diferentes orígenes en que, pues, debemos de conocerlos, como lo han explicado mis compañeras, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a utilizarlos para celebrar la paz y no la violencia, tanto en la vida cotidiana, en el hogar, como en el campo laboral, como en las instituciones educativas, ¿no? En las organizaciones literarias, como aquí, la Casa Ellán, que de alguna forma está ilustrando y conduciéndonos hacia ese sendero, ¿sí? Que dignifica que se llama la paz. Pero yo quiero también decir, yo me pusieron a Alicia de la Paz porque mi mamá decía que cuando yo nací, ella anhelaba que hubiera paz, ¿no? Por alguna razón, también, ella vivió circunstancias inmerecidas. Y yo quiero decir que el hecho de hablar de paz no quiere decir que permitamos que se vulneren nuestros derechos. Porque muchas veces el decir todo sí y sí, ¿no? Nos conduce a una falta de identidad, ¿sí? Con el respeto, dice que nuestros derechos terminan donde inicia el del otro, pero siempre tenemos que hacer valer los derechos que nosotros tenemos porque, por alguna razón, la ley los instituyó para esta convivencia social, ¿no? Y nosotros, sobre todo, que somos líderes, escritoras, escritores, pues tenemos que también tener la madurez para saber hasta dónde llegan nuestra muralla de derechos y dónde empiezan los derechos ajenos, ¿no? Pues las mil grullas de la paz en esta historia de vida, ¿sí? Se han elegido diferentes imágenes. Yo les había presentado este collar, me lo voy a acertar, que es el collar de la paloma de la paz, que este lo fabrican en el taller de mi hija Alicia Naldi en la Casa Roja, ¿sí? Y la paloma de la paz es, pues, un símbolo ya antiguísimo, ¿no? Se parece mucho el color de las palomas a una piedra muy anhelada por nosotras las damas, que es la perla, ¿sí? La perla de río o la perla cultivada. Y la paz, pues, aparece en el libro de Génesis, esa paz y reconciliación tras el diluvio universal. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, la paloma de la paz volvió a ser una imagen muy reconocida debido a unos dibujos que hizo Picasso, ¿sí? Porque tradicionalmente la paz, la paloma porta una ramita de olivo, no sé si la han visto, verdecita en el pico y también color blanquita, ¿sí? Pero bueno, por eso muchos niños en las escuelas en esta época, debido a las guerras que han prevalecido, están también dejándoles de tarea hacer dibujos sobre la paz. Como Casa Iyan, nos está pidiendo que exaltemos con nuestras tintas la paz. Esa paz, que es una situación en la que no existe una lucha armada, ¿sí? O en el país o entre países, ¿no? No solo es convivir en paz, sino también consiste en que aceptemos, como les decía, las diferencias, ¿sí? Entonces, hay un día, hoy es el Día Internacional de la No Violencia, que se celebra, bueno, ya viene en octubre, ¿no? Implementó la ONU esto. Entonces, debido a ello, en 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la ONU, que todos conocemos, en una resolución declara cada tercer martes de septiembre como el Día Internacional de la Paz. Entonces, estamos meritamente en la paz. ¿Por qué? ¿Cuál es su fin? Esta fecha está orientada a que se construya, sí, que se edifique un mundo mejor en lo que estamos en esta travesía, un mundo más pacífico, un tiempo de unificación entre países, entre familias, entre alumnos, entre docentes, entre escritoras y escritores, ¿no? Para ello, este poema. Expo Amsterdam y Países Bajos. Vamos por la paz. Desde Taxco de Alarcón Guerrero, la Expo Amsterdam vengo a celebrar, exaltando a todo talento con esmero que brota desde la casa y llan. Escritores y escritoras mundiales se suman a tan grande festejo, pro la paz van rezos a caudales, pro resiliencia, el amor entretejo. Es un día soleado, enaltecedor, empapado de armonía esperanza, trasciende la obra del creador, en bendita unión que al día avanza. Campanadas suenan con fulgor, al goce de guardadas estrellitas, festejo derrama su esplendor entre tintas estellantes exquisitas. Oiga, vaya su colenta expo Amsterdam, entre joyas de plata te degusto, la literatura en arte viene en van, historias unificadas de arte justo. Y ahí, casa y llan, mi mesón, difundo su fama y legendaria leyenda, al eco del cincel la plataforma en impasión, arte que transforma, docta enmienda. Reachuelo desde prolífica tierra de pasio, da luz de tradición excelencia, mi tinta de plata de tasco brota tenaz, por expo Amsterdam de sarte y ciencia. Mes de nuestra independencia ejemplar nacional, palpitan corazones pro toda libertad, niñez, jóvenes, adultos en fecha tradicional, recordamos la lucha por México en propia potencia. Pues esta es un poquito de lo que les compartí y ahorita pues se está celebrando en todo el mundo, sí, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo tercero que señala, todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, aunque no especifica la palabra paz, estas palabras son, sentaron las vasos para la libertad, la justicia y toda la paz en el mundo. Yo quiero decir lo siguiente y termino con esto, querida Ada, compañeras, compañeros de Casa y Jan, en esta connotada Expo Amsterdam quiero decirles que es difícil, es un gran reto conservar la paz porque cada quien tenemos diferentes potenciales, nuestras propias características en cuanto a nuestro temperamento, pero no debemos, como dice el poema, jamás desistir, aunque las sombras de la duda ya cansado ya sombrías, descansar acaso debemos, pero nunca desistir en esta encomienda que Dios nos dicta de preservar la bendita paz y de pues respetar las diferencias que nos hacen únicas, únicos e irrepetibles. Muchas gracias. No, este aplauso de todos nosotros fue para ti, un beso enorme. Así es, hay que respetar las diferencias, pero yo siempre digo, hay que dialogar con el otro porque muchas veces hay otras personas que han sido educadas sin las reglas que nosotros tenemos, digamoslo así. Entonces, muchas veces cuando una dama opina o una dama dice no, lo toman a mal. Entonces, o quizás, bueno, por lo general cuando el caballero dice no, es como que lo aceptan, pero cuando una dama dice no, no se acepta. Y hay una, la verdad que esto también tendría que estar, ¿no cierto?, enseñado, tendría que ser enseñado, que la palabra de una dama también tiene tanto peso como de cualquiera. Y cuando una dama dice no, no es sí, no tuerzan el sí. Cuando una dama dice no, es firme. Porque muchas veces algunos caballeros dicen, ah, dijo que no, pero es un sí. No, no, dijo que no y es no. Es así. Entonces, hay que aprender a aceptar del otro un no. Porque muchas veces aquí, aquí me refiero a Irlanda, se trata de ser políticamente correcto. Entonces, lo primero que dicen es, y no sé, y no puedo, y quién sabe, que mañana. Parecen como el tango que está en Argentina, ¿verdad? Pero no, no es ni quien sabe, ni no puedo, ni no sé. Es, no. Gracias. Es así de simple. No puedo. ¿Verdad? Y eso tenemos que enseñarlo desde la cuna también. Nosotras como mamás, nosotras como abuelas, tenemos que enseñarles a los niños. Y si a algún nietito le decimos que no, que el nieto sepa que no, y bueno, esperá, espera que venga el abuelo, o no, es no. Y mantenernos firmes. Si no, digamos, te digo más tarde, tomo luego mi decisión más tarde, en este momento estoy ocupada, pero tomo mi decisión más tarde y después te digo bien, ¿sí? O no, cuando vaya a llegar el abuelo, el pobre abuelito que no sabía ni lo que había pasado, el santo vino de trabajar y le echan toda la tierra al pobre abuelo. No, el abuelo, ¿qué sabe? Si el abuelo no estaba ni en casa. Entonces, no, a tomar el toro por la jasta y decir, no hace falta que venga tu abuelo para que te tomen la leche. Si te tomás la leche o no salís, y ya está. Así de simple, ¿está? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que hacer en casa. Porque si no, después cuando esos niños crecen y son líderes, van a hacer lo mismo, y van a decir, no sé, si querés agarrar la mitad de mi territorio, y no sé, agarrala. Si querés llevarte un huesito que no te corresponde, que es arqueológico, y no sé, no. No, no se lleva, no se toca, son las joyas de mi abuela, no se tocan las joyas de la abuela. Se entiende la idea. Por eso es tan importante, como decía recién Alicia, el respeto, y a pesar de nuestras personalidades, ¿no es cierto? Por eso, ponernos de acuerdo, porque imagínense, si entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo entre las naciones? Así que empecemos por casa, empecemos poniéndonos de acuerdo en casa primero. Luego en las instituciones donde estamos. Ahí por interno me dicen, en la audiencia, ¿cómo soy yo con el equipo? Cuando es no, es no. Es así. Cuando es no, es no. Sí, dice la secretaria, doy fe, dice la secretaria. Y no, no, nunca digo un sí a medias, y cuando es sí, es sí. Pero cuando es no, es porque realmente yo no puedo, y entonces ahí sí digo, no, no puedo, no puedo, de verdad, no puedo. Y al equipo sí, también es de la misma manera, ¿no? Mi querido equipo no puede. Puedo salir antes, dice el ilustrador. No, usted no puede, usted se queda hasta el final del programa. Muy bien. Y muchísimas gracias entonces, Alicia de la Paz, Ortiz Cuevas, tremendo. Muchísimas gracias, Alicia. Muy, muy, muy lindo. Un beso enorme para ti. Y ahora les cuento que nuestra jefa de prensa, nuestra corresponsal de prensa en Argentina, Ester Matelkani, no ha podido estar hoy, pero por supuesto, claro que sí, hizo los deberes, como dice la audiencia, y ha mandado un video y también su poema de paz. Con ustedes entonces el video de Ester Matelkani, corresponsal y embajadora de Casa del San. Para la ESCO de los Países Bajos, Ester Matelkani, los saludos para Casa del San. Y vamos, en esta oportunidad, a la ESCO de la Paz, quiero que les agradezco y vamos a comunicar. Gracias por ver el video. Muchas cuestiones del país, destacados. Los probos son como la diversidad en el grado y el cepas en el suelo. La pampa es una llanura férmica. Los probos son como la diversidad privada y cascadas en el puerente. Los andes son montañas y calles en el oeste. Los probos son como la diversidad privada y cascadas en el puerente. Los probos son como una de las maravillas naturales del puerente. Los probos son un punto más alto de américa, de las rodillas del puerente. También están las de tesoradas de la reserva natural, con ballenas, elefantes, patinos y títulos. Buenos Aires es la capital conocida por su profesora europea y vida nocturna. Mendoza, Ciudad del Vino, la abundancia. Córdoba, Ciudad de Número, 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 Ciudad de Número. Muchísimas gracias a Ester Matilicani, que ha hecho un paneo por toda la Argentina, desde Misiones hasta la Patagonia, desde los pájaros hasta los lobos marinos. Como no iba a estar, por supuesto, al final, guardábamos este video para el final. Y ella también ha mandado su poema de la paz, educación y paz. La educación mejora la convivencia social y podemos buscar equidad, fomentando la justicia de ciudadanos que se comprometen por la paz. En cada lugar de nuestra sociedad vamos buscando la empatía y la comprensión de los ciudadanos. Es importante educar para todos los que componen las instituciones de cada lugar donde residen. O sea, tener responsabilidad ante la ciudadanía global también. Es imprescindible mantener un diálogo activo y una crítica constructiva. Varias organizaciones o fundaciones tratan de promover la paz y la educación. La UNESCO o la UNICEF, por ejemplo. El Instituto Internacional de la Paz o la Fundación para la Paz y la Educación son partícipes también de este pedido de paz. Y para llevar a cada, por supuesto, para llevar a cada nación o provincia, alimentación o equipos de sanidad para los necesitados. En algunos casos, la importancia del entorno físico y social influye en el aprendizaje, como también promueven la tolerancia y el respeto a la diversidad. Todos tenemos que luchar por la paz y la educación. Somos partícipe de nuestro pequeño lugar de residencia. Luchemos por el bien común, por la paz, para no perder la identidad de cada uno de nosotros. Enriqueta Ester Matelicani, Derechos Reservados de la Autora Bajo el Tratado de Verdad. Muchísimas gracias, Ester. Este aplauso de todos nosotros es para ti. Muchísimas gracias. Y ahora les voy a presentar desde Chile a Delfi Pérez Araya, embajadora también de Casa Esan. Y esa nos trae hoy un poquito también de su bellísima tierra. Y esa nació, les cuento, en Copiapó. Y aquí está entonces con todos ustedes, Copiapó Chile. — ¡Gracias, Ester! — Sí. — Y aquí está miнимación, os cuento. — El doctor Manuel… — … … y en Cámarón, os cuento. — Sí. — No. — No. — No, no. ... 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 y 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 nos mandó un mensajito pero él envió su video a Juan Vicente Juan Vicente Gómez el dictador de Venezuela mil novecientos ocho mil novecientos treinta y cinco y también envió un poema de paz con ustedes entonces nuestro embajador cultural doctor Alonso Coromoto Davila Cera Alonso Davila Cera embajador de casa ella en la república bolivariana de venezuela para esto Asterdán netherlands mi tema general Juan Vicente Gómez la formación de un tirano en venezuela mil novecientos ocho mil novecientos treinta y cinco su gobierno Venezuela Venezuela caerá en manos de una multitud de tiranuelos demasiado pequeños para hacerse notable y perteneciente a todos los colores de todas las razas todo lo dijo Simón Bolívar en su lecho de muerte en San Pedro Alejandrino en diciembre de mil ochocientos treinta en Colombia luego de la gesta independiente independentista de la américa meridional como la llamó el libertador Simón Bolívar en su carta de Jamaica luego de expulsar al tricentenario conquistador español las pasiones afloraron en el pensamiento de los héroes de nuestra independencia y convirtieron a las nacientes naciones en campos de batalla, intrigas, divisiones y hasta fratricidios Venezuela se dio su independencia de España en la batalla de Carabobo mil ochocientos veintiuno y la perdió entre mil ochocientos noventa y cinco y mil novecientos ocho la diferencia entre la época anterior a los andinos venezolanos nacidos en los andes venezolanos y a los que ellos dejan radica en que ella señala el encumbramiento de los Estados Unidos en Norteamérica como potencia mundial Gómez amo del poder apoyado por los Estados Unidos Venezuela le sirvió a los gringos para detener a los ingleses en sus apetencias imperiales con aquello de América para los americanos doctrina Monroe Venezuela a principios del siglo veinte aún vivía de la economía del café y el impacto de él sobre la sociedad los hacendados eran la clave de la situación Juan Vicente Gómez a los veinte años de edad heredó por mayorazgo las tierras y haciendas de su padre poco a poco fue acrecentando su capital comerciando con la ciudad colombiana de Cúcuta y agregando el ganado a sus propiedades como pudo Juan Vicente cojar su fuerte personalidad que lo llevó a ser el primer terrateniente de Venezuela además su dictador por veintisiete años y ser el unificador del territorio el cual como lo predijo Simón Bolívar libertador estaba en manos de tiranuelos locales la sociedad de los andes venezolanos de su época era puritana y sobrevaloraba el trabajo desde horas de la madrugada hasta el atardecer el ocio era mal visto el general Cipriano Castro con padre Juan Vicente Gómez en 1899 desde Colombia invadió a Venezuela y con el apoyo económico de Juan Vicente Gómez tras una fulgurante campaña militar victoriosa llega a Caracas triunfante toma el poder y así vicepresidente a Juan Vicente Gómez Cipriano Castro enferma de la próstata y en 1908 viaja a Europa y deja a Venezuela al cuidado de Juan Vicente Gómez Castro no vuelve y su compadre se entroniza en el poder era Gómez entre todos los caudillos venezolanos de principio del siglo el más capaz para las tareas de Estado un hacendado y un guerrero al frente del país era un general victorioso al frente de un ejército bien equipado con la victualla necesaria era un general que manejaba la estrategia y la lógica Gómez acabó con los caciques locales por las armas unificó al país construyó carreteras usando la mano de obra de presos comunes y los políticos su lema paz, trabajo y libertad sus oponentes decían libertad en las cárceles trabajo en las carreteras y paz en los cementerios bajo su gobierno Venezuela pasó de la economía del café a la economía petrolera la del oro negro de inmediato los gringos se apoderaron de la industria petrolera y así comenzó el saqueo extractivo muere el dueño de Venezuela el general Juan Vicente Gómez el Benemérito un 19 de diciembre de 1935 como murió el libertador Simón Bolívar el 19 de diciembre pero de 1830 deja Venezuela en manos de su protegido general en jefe Leazar López Contreras y la plutocracia de banqueros y terratenientes y una Venezuela arrodillada a los designios del imperio estadounidense hasta 1999 cuando otro gallo cantó esa es otra historia esa es otra historia muchísimas gracias querido doctor Alonso Coromoto Dávila Sira por haber compartido un retazo de la historia de Venezuela y él nos dice en su poema de paz en el día internacional de la paz la humanidad pide paz los líderes no oyen parecen sordos los pueblos piden la paz no a la guerra los perros de la guerra ladran los cañonazos resuenan entre tanto guerra mujeres, niños y ancianos caen los líderes callan llegará la ansiada paz paz, paz pix abrir los corazones a la paz será difícil entre tanto pidamos paz muchas muchísimas gracias querido doctor Alonso Coromoto Dávila Sira y es así a pesar de de los oídos que todavía aún no se abren que los corazones todavía no aprendieron a escuchar nosotros seguimos pidiendo paz firmemente y ahora vamos al último video y luego vamos a pedirle la palabra de cierre a Mita Feliza Venegas y a Silvia Iris Pérez Mendoza quienes les van a dejar un mensaje de paz vamos entonces a nuestra embajadora cultural Pilar Bellies Pitach que nos ha mandado un video y ella está en este video hablando del flamenco está junto por supuesto querida abuela está junto a Rebo con ustedes Pilar ¿Qué tal? Somos Pilar Bellies y Rebo desde España y en esta tertulia de embajadores pasaría con Ada Zagaglia de la disco de Países Bajos como embajadora de España voy a hablarles del flamenco el flamenco es una de las representaciones artísticas nacidas en España y emblema del país a nivel internacional se fusionan la música vocal, la danza y el acompañamiento musical es decir, el cante, el baile es el toque una tradición oral y que implica entrega, pasión y contentación y requiere unos giros unas palmas taconeo con una alternancia de movimientos fluidos y suaves que paren en seco su origen nace de muchas culturas como la grave la judía y los filianos que llegaron a España en el siglo XV y muchos se quedaron andaluces en esa cultura andaluza y esa mezcla nació flamenco y bueno como lugar se dice que en Jerez de la Frontera los vestigios escritos de este arte los encontramos en Jerez de la Frontera y bueno el baile busca seducir y mostrar pasión otras emociones incluso tristeza o alegría el toque nació con un simple acompañamiento al cante y al baile pero pasó con los años adquirió un lugar propio dentro de este precioso arte lo que el baile respecta recibió influencias de las danzas del subcontinente indio que es donde se cree que venía el pueblo gitano después de la guerra de la independencia española de los franceses que he hablado ya en este momento de ella cuando el flamenco comenzó a destacar y a innovar ya que particularmente esa fascinación por la andaluz del bandolerismo la eclosión de las escuelas taurinas de Sevilla y de Ronda estos hechos hicieron que el flamenco que hasta entonces había sido algo propio de la etnia gitana comenzara a verse como individualismo también los payos los que no gitanos también lo practicaban y también del catolicismo y de España a nivel internacional se expandió muy rápidamente ya que permitió que cruzara las fronteras de Andalucía y comenzara a llegar a las ciudades de todo el país por ejemplo a la corte madrileña después surgieron también los cafés cantantes que eran locales donde el público bebía y disfrutaba de la música del flamenco por ejemplo en Sevilla en 1881 se abrió el primer café cantante y allí había los artistas flamencos que interpretaban los payos se sumaron al baile flamenco y entre 1920 y 1955 apareció la ópera flamenca el baile se llevó entonces a los trabajos de todos los teatros y permitió que el flamenco se extendiera también a nivel internacional entonces surgieron por ejemplo el Farnaco cobró gran importancia a nivel internacional ya que buscaba alegrar al público también aparecieron otros villaticos tradicionales fueron aflamentados con partes flamencos meriteños gracias al innovador de sus letras y su toque siguen manteniéndose hoy en día la mezambomba cerezana por ejemplo en 2015 fue considerado bien interés cultural y material con la Junta de Andalucía y en la década de los 50 surgió la flamencología entre las fronteras es decir la cátedra de flamencología en la que la institución más antigua que tiene por objeto estudiar, investigar, conservar y promover y defender el arte flamenco fíjense qué importante es para España el arte flamenco y en los 70 surgió una fusión flamenca una mezcla de cante con otros estilos musicales que llegan a Europa y a Estados Unidos por ejemplo la cantante que era de Chichona el flamenco hizo que se internacionalizara y lo transformó ella sustituyó a la bata de cola que era la habitual traje flamenco por vestir su noche y luego el arte flamenco a Latinoamérica además de la voz y el flamenco diversa utiliza otros instrumentos como la guitarra las cañuelas y el cajón pero también incorporan las cajas y el zapateado en los países donde el flamenco y las leyendas del mismo tiene Rocío Cura Dolor Las Flores y Paco de Lucía son especialmente queridos o han sido queridos es en México bueno en general en toda España y en toda Europa hay muchas variantes lo que ellos llaman los flamencos por ejemplo la solea, alegría, zargando, seguiría, farruca panongos, cientos, bulerías voy a leerles unas bulerías que son muy conocidas en mi tierra porque en toda España las bulerías las variantes del flamenco son populares en toda España por ejemplo la barra se llama la barra de los chalatán de los chalanes lo que tú quedarme cuesta tres añitos de enfermedad y tres de convalescentes era una tarde de abril cuando ya estaba el alba floreando los jardines las flores que Dios guarda yo vi cantar sacar tu pañuelo yo vi como lo bordabas con la roca del pedernal yo he hecho un candelero para yo poderme alumbrar porque yo más luz no quiero yo vivo en la oscuridad voy siguiendo una a una las estrellas de los cielos sobre entre rojas y amarillas bajo la luz del silencio la noche tan fría y oscura de terciopelo cuando puse una corvantilla su manta de pelo negro se estrelló junto a la mía su boca dándome besos y hasta que alegría después de cien años muertos con la tierra echada en cara yo escuchaba a primita tu ruego de nuevo resucitar a la lina de limón tú te vas a quedar soltera qué penita y qué dolor tú no quieres a quien te quiera qué penita y qué dolor un gitarro vino a mi puerta y se llevó mi corazón la vara de los chalares era una bonita y muy rumbosa que va por los lugares en busca de nenas hermosas noche de cuatro lunas y un solo árbol a la punta de la lucha está mi amor bailando y a la orilla del río yo me voy solo yo me pongo a coger varetas por mañana por la mañana temprano me pongo y hago mi testa vente conmigo a mi casa que es esta lavada del río y entre varetas y cañas nacen rosales bravíos y dolores toma la chaqueta y dan los dos bueno y ahora le he dedicado este poema en contestación de mi autoría flamenco batas de cola entre un buen taconeo nos fuimos a España por un rodeo el flamenco que embeleza mi ser ahí se ha cortado se ha cortado el vídeo pero realmente muy muy bonito Pili te felicitamos es bellísimo todo lo que nos has contado sobre el flamenco y hemos comprendido la importancia del mismo les cuento que ella también nos envió un pequeño poema sobre la paz hola que tal somos Pilar Reyes y luego desde España y este es mi poema por la paz eh 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 y decirles que el acoso es malo y hemos evitado seguro este es mi poema dedicado a las personas que han sufrido que han sido capaces de salir de él la tempestad tempestad de mi pobre alma sumisa lloro de la herida de mi corazón palabras de rencor y destrucción el sol ya no brillaba en mi porrisa en este horizonte yo perdí la brisa me robaron sin piedad mi razón buscando mi norte entre sin razón mi corazón lloraba en mi camisa escapé de la profana tiniebla ya fue la luz en la oscuridad así sobreviví y volví a empezar amanecí en un paisaje sin niebla jugó lento al juego de la verdad y al fin la salida pude cruzar un abrazo desde España el apellido de Rebo muchísimas gracias miren a Rebo que tesorito como se quedaba adorando y su mamá escuchando todo el poema este abrazo enorme para ambos de todos nosotros y de la audiencia vamos entonces ahora a invitar a nuestra embajadora cultural Silvia Iris Pérez Mendoza y luego a Mirta Feliza Venegas para que ambas nos dejen un mensaje de paz en este cierre vamos entonces con Silvia Iris Pérez Mendoza que ya le estamos pidiendo que abra el micrófono listo muy bien adelante yo lo que le digo a la humanidad que vuelva al amor porque un corazón que ama no destruye construye y nosotros y nosotros debemos ser sembradores de amor para construir en el mundo esa paz que tanto anhelamos porque somos muchos más los que amamos que los que odiamos somos muchos más los que perdonamos que aquellos que pretenden a todo objetar yo les pido que ese corazón esté pletórico de amor y que con ese amor contagiemos a otros seamos ejemplo de paz para el mundo entero excelente todo excelente la verdad Silvia que seamos un ejemplo de amor y de paz para el mundo entero espectacular muy 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 bien ya para este cierre realmente la palabra de dos damas y vamos a darle entonces una dama desde México vamos a darle la palabra a una dama desde Argentina entonces adelante gracias por estar junto a nosotros la audiencia no se ha movido para nada no ha salido nadie está aquí siguiéndonos así que muchísimas gracias realmente Mirta ahí sí le está pidiendo a la secretaria que abra el micrófono muy bien y ahí le está pidiendo la secretaria ahí está abierto ahí está ahí está dice la secretaria muy bien muy bien gracias gracias la verdad que es una responsabilidad muy grande ser embajadora de paz de mi país y en este momento en la despoca de en la despo de ah perdón eh dar este mensaje dar este mensaje yo siempre pienso que la paz es un estado interior de la persona humana pero la verdad es que muchas veces dejamos factores externos que nos quiten esa paz también creo firmemente también creo firmemente que la familia es el primer ambiente en donde desarrollamos nuestro carácter y nuestra personalidad y donde recibimos principios éticos que nos ayudan a acrecentar los valores necesarios para una buena convivencia la sociedad la sociedad necesita la sociedad necesita hombres y mujeres formados y educados en ambientes de paz y que cada uno sepa vivir apegado a las normas que favorezcan la paz en cada sector donde ejercen su oficio su profesión o tareas que ayuden a tener una buena vida un hogar un hogar que vive la paz logrará hijos seguros capaces y formados para construir la sociedad que se necesita y un país que educa para la paz logra generaciones de hombres felices de vivir en una patria porque allí se sienten seguros yo soy una mujer de fe y les digo que cada ser humano en el culto que profese debe tener fe tan auténtica que crean en Dios que es fuente de sabiduría y en sí mismo porque a cada uno de nosotros Dios nos da una sabiduría que poseemos para vivir este camino de crecimiento en libertad e irradiar la paz que nuestro entorno necesita nosotros los escritores somos portadores de paz y tenemos que hacer que como las palomas vuelen nuestras palabras y sean ese símbolo de paz para la humanidad muchísimas gracias muchísimas gracias Mirta fíjense cómo ambas damas coincidieron en la paz interior en el amor en expresar la comunicación la comunidad con el otro en comunidad me refiero a ese intercambio ese intercambio con mucho amor con paciencia con cariño fíjense cómo se coincide en esta idea y además desde el interior desde adentro hacia afuera y si bien nosotros hemos visto que muchas veces la suerte está lastimada o la vida está lastimada o hay desamor quien sabe yo creo que hoy ya fueron vencidas por nuestras palabras fenis por ellas mi alma la tuya la nuestra entonarán versos himnos sin temores sin balanzas derribando los barrotes de la ignorancia y hermanados así como estuvimos hoy edificaremos juntos la paz y la esperanza y así haya sido realmente que junto hoy lo hayamos logrado y hayamos enarbolado la paz y la esperanza muchas gracias a todos desde el corazón desde el corazón de casa esa compuesta por todos los que estuvieron hoy presentes y todos los que están detrás y no se ven y todo el público que nos sigue que nos da este gran abrazo de amor como decía Silvia este gran abrazo de paz como decía también Mirta porque como todos decimos nosotros somos escritores somos artistas y si nosotros no dejamos nuestros mensajes ¿quién lo va a hacer? muchísimas gracias a todos nos vemos el lunes desde Amsterdam y Países Bajos con nuevas presentaciones de libros y por supuesto volvemos dios mediante también el próximo sábado con muchos más mensajes de los Anamkara ¿sí? los Anamkara son la élite también de casa de ella junto a los embajadores de nuestra casa que como han visto han dejado un mensaje profundo de paz desde el corazón que la paz esté con todos ustedes y reine por fin en el mundo muchas gracias un beso inmenso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!